Amigos, qué bueno que continúen aquí en su programa Todo para la Mujer de Maxine Gutzay, es un placer que nos acompañe, y bueno, ustedes saben perfectamente que Thalía se casó, está muy bien casada, muy enamorada, y vive de una manera muy cómoda, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué tal las vacaciones? Como dice, María. Como dice. Este fin de semana, nada más y nada menos, nos presumió su yate vacaciones en Capri. Entonces, Italia, visitó varias ciudades de Italia, pero ahorita, mira, y ahí está, ahí hay otra foto después que también se fue de compras, pero mira, esta foto es la que me causó mucha como envidia. Ya deja ver a sus niños de la cara. No, aparte de la envidia que me da que ella esté en un yate en Italia, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Que esa foto por primera vez yo siento que muestra ya la cara total de sus hijos. Ya sin miedo a nada, sin miedo a la prensa, sin miedo a las críticas, yo creo que antes los protegía de chiquitos, ¿te acuerdas que los cuidaba mucho? Y es que ya están grandes. Ya ahorita decir, bueno, ya mis hijos ya saben a lo que me dedico, las redes sociales, y mira. ¿Cuántos años tendrá la niña? Ya se ve grandecita, unos 10. Mira, si ella se casó en el 2000, ¿cuántos años después se embarazó? Por lo menos, 10, sí tardó en embarazarse. Ahorita son 18 años de casada. ¿Qué serán? ¿12? 12 más o menos. Pensamos que no iba a durar, ¿verdad? Sí, no, no, bueno, pues digo, con esa vida, ¿qué le dan? Bueno, como, imagínate cómo se te ocurre que lo dejes. Yo creo que ha de ser buen marido. Sí, seguramente la tiene muy bien. Y acuérdate, como decía María Félix, no es lo mismo llorar sobre un Ferrari, eso lo decía María Félix, ¿te acuerdas? Sí, sí. No es lo mismo llorar sobre un Ferrari que sobre tu... Que sobre un bocho. ¿O cómo? No sé, ajo, no sé si sea tan bueno. Ay, Vicky. No sé si sea tan bueno. Qué bárbara. Pero si te la llevas de compras a Capri en un yate, pues... Pero se ve una pareja feliz. No, pero ahí en serio, sí se ve... Sí se ve feliz. Acuérdate que, mira, ahí en Italia las poses de, véanme, les preso. O sea, una foto muy casual, ¿no? Sí, como que no estaba preparada. Sí, claro. La agarraron así. O sea, como, ay, me agarraron desprevenida. No, 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 no. Sí, no, pero pues qué bueno, ya llevan mucho tiempo de casados y pues bueno. Felicidades. Ojalá si algún día te encuentres. Perdure, perdure su felicidad. Oigan, y fíjense que Ari Telch se presentará a partir del día de hoy en el telón de asfalto. Y bueno, imagínense nada más, ahorita vamos con un audio de Ari Telch, imagínense nada más lo que le preguntaron también. Ari Telch ofreció conferencia de prensa para anunciar la temporada que ofrecerá con su monólogo de mente en el telón de asfalto a partir del 9 de julio, en el cual trata de concientizar al público, explicando que todos los seres humanos sufrimos de problemas mentales. El actor explicó que ha tratado el tema de la bipolaridad con sus hijas, pues al padecerla a él, ellas podrían heredarlo. La enfermedad está ahí sembrada. ¿Has notado algún rasgo? Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Pero si recibe terapia? Nada, nada, nada. Mi hija menor va a terapia, vive en Brasil, entonces es más difícil la convivencia con ella. Ahorita está en San Diego, voy a ver si me escapo para verla. Pero con ella, fíjate, tuve la fortuna, hace un año la fui a ver y estaba tomando terapia. Y le dije, dame el teléfono de tu terapeuta. Entonces le hablé al terapeuta, me puse de acuerdo con él, yo tuve una cita con el terapeuta y después tuvimos una cita a los tres. Entonces el terapeuta pudo explicarle lo que era la enfermedad, que tenía muy estigmatizada porque la madre, ¡ay, es bipolar, no! Evidentemente te va mal en un matrimonio y pues te trepas de lo que sea. Y pidió a la prensa que no le preguntaran absolutamente nada de los problemas personales de su ex, Ninel Conde. Hemos tenido una plática tan bonita de una hora como para que tú me preguntes que si Ninel, ¿no? Y que si yo tengo algún **** con Ninel. Entonces esto no tiene nada que ver, ¿no? Y tiene todo que ver. Me da mucho coraje que ustedes vienen, hacen un esfuerzo. Hay material bien padre para ayudar a la gente y lo único que evitan es lo que yo dije de una pareja o de no sé qué, o lo que tú me preguntaste de una expareja. Evitémoslo, por favor, para que yo no me vea grosero. Simple y sencillamente quiero evitar hablar de esas cosas. Sí, harta, sí, harta, sí, harta. A veces a ti se te va la lengua también, ¿no? Entonces tienes que pagar la consecuencia. Pero yo, o sea, sí, sí, se los digo así como se los suplico, ¿no? Porque esa ya no es forma de mi manera de pensar ni de sentir desde hace 10 años, 12 años, que yo entendí esto que yo padezco, ¿no? Entonces ya no me expongo y bueno, pues ustedes necesitan vender notas y necesitan vender periódicos. Yo los entiendo, pero también les pido ayuda para que esto no se convierta en... Es que Aritels dijo que con su expareja, no sé qué, ¿no? ¿Yo te cacheté? No, 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 tú no, pero ya ves que hay unos que sí les va a porcargar. Ah, sí, ya, 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 ya me refería, ya hice la referencia. No, yo no, no, este... Sí, ha de llegar a un grado así, ¿no? Yo mejor los beso, como dice López Obrador, amor y paz. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Bueno, qué bueno que toma este Aritels, las cosas de buen humor. Digo, 60 años después le siguen preguntando por Ninel Conde. La niña ya cumplió 15 años, acuérdate de 15 años. Sí, ya se va a casar, ya va a tener un hijo y bueno. Pero pues qué bueno que ya lo toma, este, tranquilo. Nada más rápido, Sabrina Sakae tiene 10 años, la hija de Talia, que no sabíamos qué edad, ya nos dijeron, 10 años tiene Sabrina Sakae. Sí, ya se ve, ya se ve grandisita. Qué bueno, y Talia está intacta, ¿eh? Está divina, está divina. Oigan, y les quiero comentar que también otro orgullo mexicano en cuestión de representación de nuestro país en otras partes del mundo es de Elisa Carrillo. Ella habla, ella nos va a hablar en este momento de las actividades del Festival Danzatlán que se llevarán a cabo esta semana y Héctor Carrillo nos preparó esto. Estamos muy emocionados porque Danzatlán ahora ya comienza, ¿no? Y va a ser un festival yo creo que muy importante porque de esta manera lo que quiere la fundación es que el público mexicano aprecie aún más lo que es la danza, que la conozca y no solo la danza clásica sino todos los estilos, todas las expresiones de la danza. Hay un grupo que se presenta hoy lunes, ¿no?, en el Teatro de la Ciudad que viene de Chicago. Sí, es Hover Street Dance Chicago, es una de las compañías contemporáneas más importantes. Es una compañía que trae un repertorio maravilloso de tres coreógrafos importantes ahorita a nivel mundial y creo que es muy importante que la gente nos acompañe, que vea el trabajo de estos bailarines, que conozca el trabajo de estos coreógrafos que a nivel mundial son de los favoritos. Tenemos el día 10 en el Teatro de la Danza, tenemos al Ballet Mexicano de la Discapacidad. Creo que es muy importante que nos acompañen, la entrada es gratuita, entonces que nos acompañen, que vean todo lo que estos jóvenes están logrando gracias a la danza. El día 11 de julio vamos a tener al Ballet Jazz de Montreal, es una compañía de Canadá de danza contemporánea, también muy importante, es una compañía que nos trae un repertorio muy, muy bello, que la gente debe de conocer, porque además cada coreografía tiene diferente estilo y creo que hay gente que se siente a veces más conectada con una que con otra. Entonces, para saber qué es lo que más te gusta de la danza, tienes que acercarte a estas funciones, ver lo que te ofrecen estos bailarines. El día 13 de julio de la compañía de Sao Paulo. Sí, esa se me atroja muchísimo. Sí, es la compañía de las más importantes de Latinoamérica, América Latina, y esta compañía nos trae también, es una compañía que baila desde lo clásico hasta lo experimental. Entonces, traen coreografías también muy bellas, tanto de coreógrafos de Brasil, como Nacho Duato, que fue mi jefe hasta ahora, y traen ballets realmente distintos. Yo creo que también es muy importante que todas estas funciones del Teatro de la Ciudad, la gente nos acompañe. Bueno, pues ahí estás, es un evento sin duda que no podemos dejar de estar, y bueno, tampoco debemos dejar de comentar de la serie de Luis Miguel, que ayer fue el capítulo... El penúltimo. El penúltimo. El once, el once. O sea, hay unas imágenes de verdad que se las enseñamos en un momentito más, porque vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambien. Gracias.